no lo han dicho no gira lo mate gira el carro 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 te va a pescar esta es la unidad que nos puede checar que te vende ay we to vamos a hacer ponte chio ponte chio y tus guns y tus guns ponte chio ponte chio ya vi el que te dio we ya es de rio Hay hasta el que te dio, el que te mato Va a empezar a correr Mira, empezó a correr, empezó a correr Ahí está el otro arriba No, detrás, 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 detrás Como vergas, ahí está el último Es uno nomás, es uno nomás Sabich, rememe, rememe, rememe ¿Qué ha hecho? No, hombre Guau No hay tiempo para restar Cómo se subió No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cinco permanentes Cinco permanentes Vamos, los perros No se vio, güey No se vio un viejo y el otro lo chiguea Otro muerto Oh, ganamos Me los chingué Wow, puto, primer juego